Seguimos aprendiendo hoy en Aragón en Abierto muchas curiosidades, queremos que se acuesten con el cerebro lleno de datos y queremos por ejemplo preguntarles por qué ha ocurrido esto en la Estación Espacial Internacional. De repente un gorila emerge de una caja misteriosa y ataca al astronauta de la estación. Bueno, esto ocurrió en febrero de 2016 y lo que realmente ocurrió es que era una broma del astronauta Scott Kelly, que estaba en connivencia con su hermano gemelo Mark Kelly. Sí, los dos astronautas tienen mucha guasa porque perpetraron esta broma, pero les vamos a perdonar todo porque gracias a ellos conocemos muchas cosas de qué le ocurre al cuerpo humano en la ingravidez. ¿Por qué? Porque uno de ellos se quedó en la Tierra, el otro se fue al espacio y un año después compararon. A ver, es mucho más científico, pero así para los mundanos. Lo que descubrieron es que por ejemplo en el espacio crecemos 5 centímetros, creció el hermano gemelo que se fue, se pierde masa muscular, también se inflama la cara porque los líquidos del cuerpo se distribuyen por todo e incluso se pierden las uñas de la mano. Vaya, sí, Víctor, ya el efecto de sonido del eructo era para que no me olvide de contar una curiosidad muy curiosa y es que en el espacio no se puede eructar porque los líquidos y el gas del estómago, bueno, pues no se pueden disociar. Qué de cosas estamos aprendiendo hoy, ¿eh? ¿Sabían también que se puede hacer una pizza en forma de volcán o María por lo menos lo va a intentar, aunque no sé yo si con lo que nos ha enseñado, que estaba haciendo con la masa, lo va a conseguir o va a acabar como este mono destrozando la Estación Espacial Internacional. María. Te he aprendido mucho, Blanca, en esto de pizzas porque hay muchas cosas que aprender. Vale, vale, qué susto, y esto es para mí. ¿No las has tenido? Es que en este programa pueden pasar muchísimas cosas. Que sí, muy bien. Oh, pero mira qué pizza más rica, pero ¿por qué me hacéis estos sustos? No me lo merezco, que estoy muy malita y muy cansada ya. Gracias. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora seguimos con María. Muchas gracias. Sois unos... Ya vale tomar el pelo a la presentadora, ¿eh? Aunque esta pizza me la llevo para cenar. Un mono haciendo monerías, es lo que te ha ido ahí. Sí, 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 por aquí también está molestando lo suyo. Tenemos monos, mono de momento haciendo monerías, que es el que no me deja terminar la pizza, porque yo en este ratito quería contaros que he aprendido mucho sobre pizzas. A ver, Alejandro, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas, María. Me ha enseñado en un minuto, antes lo he hecho fatal, lo voy a repetir, para que vean todos que he aprendido mucho. ¿Me sujetas el micrófono? Sí, por supuesto que sí. Cojo la pizza así como me ha dicho. No ha estado tan mal, no ha estado tan mal. Bueno, Alejandro lo hace mucho mejor, la pizza. Hay una curiosidad que es el alimento. El alimento más consumido del mundo. Del mundo, por encima de los espaguetis, las hamburguesas. Y vamos, pues es que está muy rico, está muy rica. Vamos a estirar un poquito la masa. Vamos a por ello. Porque ahí está el secreto, podríamos decir. Sí, el secreto está en la masa, en el cariño que le pones al estirado, en la bravura, esa que tenemos todos los pizzaiolos, que hace que la masa adquiera esa magia de alguna manera y que luego en el horno termine de evolucionar. Oye, que tenemos aquí al mono, que no lo podemos ignorar. ¿Qué hace un mono aquí? ¿Qué hace un mono? Pues mira, es que el mono es nuestro personaje. Es nuestro, ¿cómo os digo? Es el espíritu del monkey, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pues ya lo veis aquí. Ah, ya que nos está ayudando. Tenéis un poco de... Sí, un poco de haciendo siempre monería, ¿no? Porque al final es un poco lo que le da vidilla a esto. Cómo molesta, ¿eh? Cómo molesta el mono. Y os deja tranquilos. Así todos los días, María. Bueno, pues a mí me ha caído bien. Vamos a seguir con una pizza que estamos elaborando, lo que decíamos. Es el alimento más vendido del mundo. Y aunque ustedes piensen que la... Bueno, piensen y sea así que la pizza viene de Italia, pero no es allí donde más se consume. ¿Quién consume más pizza del mundo? Pues no te lo vas a creer, pero los americanos. Me lo creo. Te lo crees. Me lo creo. Y luego diría que, bueno, como tercer lugar, igual me tiro un poco el triple, pero diría que Zaragoza, ¿no? Es un poco el... Se come mucha pizza. Vamos a seguir elaborando esta pizza. Ya tendríamos la masa... La masa estirada. Bien estirada, no como yo. Ahora la tendríamos aquí bien estirada. Ahora vamos a montarla, ¿vale? Os voy a hacer una carbonara supreme. Una carbonara supreme, que es la pizza más vendida de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que llevamos un añito de andadura y hay que decir que esta pizza le han cogido especial cariño, ¿no? Los clientes. Me cae bien, me caes bien. Nos está ayudando a lo que puede. Mira, te cuento un poco. Primero la salsa. Eso es. Lo primero lleva una base de nata, ¿vale? Nata, que nosotros le ponemos un poquito de pimienta para darle ahí un golpecito de sabor. Luego pasaríamos a poner la mozzarella, ¿vale? Ponemos ahí un ingrediente básico en las pizzas, una buena mozzarella. Vamos rapidito. Ahí está. Alejandro, que nos tenemos que ir porque el mono nos está incordiando. Vamos por aquí. Una pizza aquí la hacen en dos minutos. Nada, ya lo veis, volando. Ahora vamos a meterla al horno. Vamos a hacer ese lanzamiento, ¿no? La ponemos, la apoyamos. La dejamos ahí en el horno, pero tenemos otra aquí preparadita, preparadita, con mono incluido que tenéis ahí también. Que solo falta terminarla. ¿Qué hacemos? Venga, soplete y nos vamos. Sacamos ahí, ¿vale? Le damos ahí un poquito. Gracias, Alejandro. Ahí estaría. Y acabamos con un poquito.